Y hoy acá en la mesa del profesional vamos a estar hablando de la campaña para verte mejor Argentina que organiza la Fundación Oftalmológica Argentina FOA Jorge Malbrán. Por eso me encuentro con Enrique Malbrán, que es el vicepresidente de la Fundación Oftalmológica y con Marcos Malbrán, que es el coordinador de la campaña. Muy bienvenidos a los dos. Muchas gracias. ¿En qué consiste la campaña? Es la campaña solidaria, porque es totalmente gratuita. ¿En qué consisten y a dónde fueron este año? Este año estuvimos en Gualeguay. Es una campaña que consiste en Ayuda a la Comunidad para Verte Mejor Argentina. Y se inició en el año 89. La iniciamos con mi hermano, en este momento desgraciadamente no está, pero la continuamos hasta hoy en día y consiste en dar ayuda a la discapacidad visual, ya sea óptica o quirúrgica también, y el seguimiento de los enfermos un tiempo después que termina la campaña. O sea, no quedan abandonados, sino que se lo sigue un tiempo. Esto es en Gualeguay, provincia de Entre Ríos. ¿Y cuántos médicos viajan a atender a cuántos pacientes? Porque es un pelotón que se instalan ahí, se instalaron en Gualeguay. ¿Cuántos médicos viajaron? Esta vez viajaron 10 médicos. Siempre, antes de viajar, vemos la cantidad de pacientes que hay que revisar y en base a eso vemos la cantidad de médicos que van. Son todos médicos que abandonan su actividad profesional privada para poder ir a ayudar a esta gente que lo necesita tanto. Claro, sumarse a la campaña solidariamente. O sea que no ganan nada, ellos lo hacen también apoyando la causa. ¿Y cómo se entera la gente cuando llegan a Gualeguay la convocatoria? ¿Cómo la realizan? Generalmente, cuando vamos a hacer la campaña, a través del municipio o de distintas ONG, se va promocionando el momento en el que vamos a ir. Ellos van difundiendo las fechas en las que se va a hacer la campaña. Los días de atención, los horarios de atención y el alcance. Y el alcance es desde chicos hasta pacientes adultos. Claro, mil pacientes tuvieron. ¿Cuántos días se quedaron en este viaje? Cinco o seis, ¿no? Sí, tuvimos cinco días de atención. Fueron más de 1.200 pacientes atendidos. ¡Chiu! Se entregaron allá alrededor de 500 anteojos. ¡Gratis! Sí, sí. Más de 500 anteojos se entregaron. Y el resto, a los que no les podemos dar el anteojo en el momento, los encargamos acá en Buenos Aires y se los enviamos después allá al lugar de la campaña. ¿Y cómo es? Seguramente a más de uno le cambia la vida tener un anteojo, que no puede ni siquiera leer el diario. Cuéntenme casos de gente, porque ustedes cambian la vida. Y cosas muy básicas, de poder leer cerca, de poder cocinar. Si no tenés anteojos, la gente arriba, generalmente de los 50 años, que ya tiene presbicia o un poco menos, de cerca no ven y, bueno, no tienen capacidad visual como para poder hacer las cosas bien. Claro, ¿y ustedes ven ese cambio? Es un cambio simplemente con un anteojo. y con eso ya solucionan gran parte de su carencia. Claro, seguramente. ¿Y también operan ustedes ahí? No, no precisamente ahí. Es muy difícil montar un quirófano con todas las cosas necesarias para ese momento. Así que a los pacientes que requieren cirugía, digamos, se los anota y después se los trae a Buenos Aires para que se los puedan operar acá. ¿Pero cómo costean los gastos para traerlos a Buenos Aires? Los gastos médicos, a través de la fundación, tenemos, digamos, dentro del programa de ayuda a la comunidad, ya todo eso previsto. Y de acuerdo, digamos, a la cantidad de pacientes y a la lejanía del lugar, vemos cómo hacemos para traerlos a Buenos Aires. Guau, me ibas a contar algo. No, 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 estaba escuchando los marcos. Y Casa FOA, que muy pocas personas relacionan Casa FOA, que es esta muestra de diseño arquitectónica que se realiza, bueno, hace ya varios años, que está ligada a FOA, a la Fundación Ophthalmológica Argentina. Es el modo... FOA, sí. FOA es del año 85. Es un montón. Casa FOA. Casa FOA. Y es el ente recaudador para... Para poder hacer estas campañas. Para poder hacer estas campañas. Es todo privado, por supuesto. Claro, claro. Ustedes no tienen ningún acuerdo con el municipio. Cuando llegan a estos lugares inhóspitos, que estaba viendo la lista, que ustedes recorren lugares muy chiquititos también, ¿dónde duermen? ¿Cómo... También tienen que costear todo? ¿Por lo general llegan a un hotel o llegan a lugares que duermen...? A veces hemos llegado a hoteles, pero en lugares así, muy, muy, muy calenciados, no había hoteles. Entonces había, digamos, tratábamos de arreglar algunos lugares donde podíamos dormir y comer. Y la gente era toda reclutada, se los traían en ómnibus, así, se los traían de muy lejos y venían, los íbamos a buscar para que pudieran estar... Se pudieran atender en... En un principio eran un semiacoplado con todos los equipos para hacer el diagnóstico. Era muy agradable en esa época, muy, muy lindo. ¿Y con qué tipo de enfermedades más frecuentes se encuentran y que pueden solucionar? Más allá de entregar los anteojos, ¿ustedes pueden solucionar, no sé, patimatías o cuestiones...? Pero muchísimas, muchísimas, que no sean así... Lo más común, anteojos. La metropía se llama eso. Y lo demás eran enfermedades graves, como todo, medianas, pero generalmente las enfermedades graves terminaban acá en cirugías, las traíamos en avión, a veces las hemos traído también en ómnibus, la mayoría en avión. Me imagino un niño, ¿no?, que no tiene anteojos, uno dice una cuestión de anteojos nomás, que está en la edad escolar, que tal vez no puede llegar a la lectoescritura porque no tiene un par de anteojos. Claro, como decía Enrique, muchas veces la palabra campaña suena a cosas muy raras en el medio de la nada y la realidad es que lejos de encontrar cosas raras, las cosas más comunes es la falta de anteojos y también la detección de enfermedades, por ejemplo, metabólicas, como la diabetes o gente hipertensa, que a través de un examen oftalmológico uno los diagnostica y los puede derivar al clínico en algún lugar cercano, algún hospital de la zona, para que puedan seguir su control ahí. Claro. ¿Y también capacitan a residentes y a otros profesionales cuando están allá en campaña? Siempre cuando vamos a un lugar la idea es intentar, sobre todo cuando vemos chicos, una cosa que es muy importante es que el chico que no tiene el anteojo que necesita cuando es muy joven, un chico, no aprende a leer, el ojo no aprende a ver. Entonces se les enseña a las maestras a detectar ciertas cosas que llaman la atención para que los puedan derivar rápidamente, si es necesario, algún hospital zonal y que eventualmente algún hospital provincial para que puedan tratarlo. Claro. Gente de muy, muy bajos recursos que ustedes vendrían a ser como esos ángeles guardianes que los protegen y los cuidan. Y Casa Fua, bueno, de alguna manera es ese lugarcito que provee también de los recursos como para que ustedes puedan viajar. Casa Fua se está realizando este año del 15 de septiembre al 15 de octubre, pueden ir y participar. ¿En dónde? Es en... Luis María Campos y Teodoro García. Luis María Campos y Teodoro García. Y en esta ocasión, ¿es una casa, es un departamento? ¿En qué consiste un poco lo que se presenta? Una casa moderna, que pertenece a una familia. Y bueno, con todos los espacios que todos los años se distribuyen para poder hacer cada uno la decoración. Para que cada decorador se elije en los espacios y cada uno hace su, digamos, su... Así que puede uno participar disfrutando una muestra arquitectónica y aparte colaborar con esta causa que es tan noble y lo felicito mucho, ¿eh? Gracias. No hay muy poca gente que sabe que Casa Fua, quiere decir Casa Fundación Oftalmológica Argentina. Sí. Y colaborando, digamos, viniendo, colaboran a que se pueda seguir haciendo todas estas cosas que ayudan a una enorme cantidad de personas. Por eso es importante la difusión. Realmente es muy noble lo que hacen ustedes y los fines como para que sean puestos e implementados en muchas más personas que puedan ver. Para verte mejor Argentina. Ahí va. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Y nos vamos al Rincón de Arte con Fena, para mucha más diversión. Ahí va. La intervención de Frida Kahlo. Una obra, una nueva obra de Melina. Mírenla. ¿Viene? Sí. Viste que no te pregunté nada, nada inconveniente te pregunté. Está bien. Te fijaste, ¿no? Está todo bien. Sí, no, porque una cosa es esa que es súper discreta y otra cosa es acá. Esto es un conventillo. Acá es... El conventillo de la paloma. Que Agustín, que Luciano, que Iván, Brandon, que era malo. Agustín de teatro. Maxi, Agustín de teatro. Yo qué sé, es un lío. Pero esto, ¿sabés qué parece acá? ¿Sabés qué parece, profesora? Este podría ser el programa, así como nosotros tenemos bailando por un sueldo, esto podría ser intruchos. Intruchos. Está bien. Intruchos en el espectáculo. Es más, tengo un documento que me acaba de llegar acá de intruchos en el espectáculo. Voy a pedirle, por favor, al director que ponga una foto que me llegó. Ahí está, intruchos. ¿Ves? Ahí está. Me llegó una foto de alguien conocido por nosotros en un show. Ahí está. ¡Ah, güey! ¿Cómo, cómo, cómo? Ahí está. Vamos. ¡Vaya! 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 Pregunto otra cosa, pregunto otra cosa. ¿Dónde nació Diango? En España. ¿En qué ciudad? En Barcelona. ¿Cuántos hijos tiene? Cuántos hijos. ¿Cómo se llaman? Marco, Luis, Alejandro y Jordi. Perfecto. ¿Cuál es el más chico? Jordi. Bien. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Saya, total! Es la fan número uno. Pregunto una cosa. ¿A Agustín de teatro le gusta Diango? Creo que sí. No, si no le gusta Diango, fuera, viejo. ¡Chau! Ok. Profesora, cuénteme lo que estamos haciendo. Bueno, estamos trabajando en inteligencia científica. Vamos a mostrar los trabajos, chicas. Muéchenlo. A ver. A ver. El trabajo de hoy, bajamos. Lo bajamos. Lo bajamos un poco. El trabajo que hicimos hoy fue... Cada uno puso los números de su edad, todos desordenados. Los unió con líneas y después pintó cada espacio de diferentes colores. Ok. Después vamos a ver cómo queda la obra terminada. Es la inteligencia científica. ¿Y después qué hacemos con todos estos pedacitos que los juntamos todos? Los vamos a juntar y vamos a hacer una obra grande. Y los dos modelos internacionales que tenemos atrás, ¿qué están haciendo? Los modelos internacionales... Bueno. Rápidos. Rápidos. Si me llega a dar tiempo. Le agradecemos a los amigos de Ataecadis que transportan a las personas con discapacidad y que nos ayudan a transportar a todos los integrantes del Rincón de Arte. ¡Corazón! ¡Qué... ¡Qué groso, Diego! Vámonos a un corte y enseguida venimos. Dale. ¡Gracias por ver!